Hace un tiempo el licenciado Matías Mana, que es el director en nuestro Instituto de la Cátedra del Pensamiento Sistémico aplicado al entrenamiento y al deporte, nos hizo llegar una propuesta de entregar el doctorado honoris causa a Humberto Maturana no sólo porque significaba un aporte enorme a todo el mundo científico, sino porque también era importante para ellos y su escuela matrística era indispensable para analizar el juego, para analizar el entrenamiento, para analizar el tratamiento de los grupos humanos dedicados al deporte. En pocos segundos más voy a tomar un juramento, que también es parte de este ritual, y que expresa ese compromiso de incorporación a nuestro claustro de profesores, en la componente claustro de doctores honorarios, doctores honoris causa de don Humberto. Así que desde ya agradezco vivamente esta presencia, y por supuesto agradezco la presencia de todos ustedes, que en este número marca la relevancia que nuestra universidad otorga a este año. La lectura tiene que presentar cambiada a través del entendimiento. Y conversamos y de esa conversación surge la escuela matrística o el Instituto Matrístico en ese instante. Esto ocurre en 1999 y el Instituto Matrístico lo fundamos en 2000. Y en las reflexiones y conversaciones estamos en el presente ahora y es esa noción central de que el vivir humano, la persona, es lo fundamental, y el respeto por sí mismo, la dignidad, el estar en el centro de sí, es también lo fundamental y es lo que genera la libertad, lo que genera la armonía, lo que genera la posibilidad en el fondo de un convivir que queremos democrático.